Hace años atrás, apareció una imagen semejante a la de Cristo. A la vez aparecieron diversas figuras simbólicas en la comunidad de Taruauta, provincia de Huancané, ubicado cerca de la carretera Juliaca-Putina. En el mes de agosto acoge a miles de creyentes por la aparición de este fenómeno religioso. Nos encontramos aquí en el santuario de Señor de Pucará. Nosotros con misura musical siempre conociendo lugares turísticos o lugares culturales o también viajamos a fiestas patronales. Pero esta vez nosotros nos situamos en este bonito lugar donde nosotros podemos apreciar en imágenes. Aquí podemos observar un cerro donde bastantes cientos de creyentes suben aquí a este cerro y hay bastantes figuras donde nosotros conoceremos un poco más aquí en misura musical. Padre del Hijo del Espíritu Santo, Padre del Espíritu Santo, desde allá desde el cielo, Señor, siempre guíale a este hombre por el buen camino. Dale reflexión, buena habilidad, buena inteligencia. Según los pobladores de la zona, argumentan que los rayos pulieron la imagen de Cristo en el cerro de Targauta. Este milagro actualmente es conocido como el santuario del Señor de Pucará. En el santuario de Pucará se encuentran figuras simbólicas, como el águila, caballo, sapo, carro, pequeñas minas, ángeles y otras imágenes. Los creyentes echan vino, mistura y colocan serpentina e incluso monedas. Y es así como nosotros estamos subiendo este cerro donde hay bastantes figuras, donde estaremos conociendo un poco más. Aquí desde el santuario de Pucará. Esto lo que podemos hacer es el águila. ¿Puedes recordarme qué? Si no, no me recuerda. Allá está el gallo. ¿El gallo luego? Allá, allá al fondo está el sapito. El sapo grande está allá abajo. El sapo grande. Allá está el sapito. Ahí arriba está el cóndor nada más, ¿no? Sí, sí. Y un trébol más ahí. Trébol. Por estas fechas, las figuras se encuentran llenos de serpentinas, monedas, misturas. También se pueden apreciar las botellas de licor y vino. Después prenden velas en los alrededores de este cerro milagroso. Para pedirle con mucha fe al señor de Pucará deseos, anhelos y milagros. Nosotros seguimos aquí en este bonito lugar, ¿no? Más conocido como el santuario señor de Pucará. Y a nuestro alrededor están bastantes chamanes, ¿no? Donde prestan servicios a la población, donde ellos adquieren, ¿no? Productos en miniatura y a la vez a su creencia es hacerlos ahumear con estos chamanes. A ver, nos estaremos acercando aquí con uno de los chamanes. Nosotros somos maestros yatires, maestros amautas, ¿ya? Venimos desde la paz Bolivia, ya desde la frontera. Nosotros trabajamos, nosotros trabajamos siempre, ¿no? La paz Bolivia y también acá en Pirón. Estos de los incas, hacia atrás, siempre han llamado Pucaras. Porque la piedra, han visto todos los animales, por eso se llama Pucaras. Por ejemplo, acá, su cara del Jesucristo, ¿no? Cara del Dios, ¿no? En estos momentos lo que está haciendo. Ahí la mano, ¿no? Está así más o menos cruzado. Otro lado de la mano, este lado, así más o menos cruzado. Ahora, otra cosa, ¿no? El caballo de San Santiago. Y también gallo. Y águilas, ¿no? Todo tipo de animales. En las faldas del cerro de Tarwauta, también se aprecia el sapo. Donde los peregrinos lanzan a la boca del sapo, una botella de vino o champán. A la vez lo ponen serpentina y mistura. Miles de creyentes no solo van a visitar estos símbolos que apareció de la nada, sino también compran objetos en miniatura y llevan sus carros para hacer bendecir con los chamanes. ¿Eso para qué es? Es capital para trabajo, para comprar casa, negocio. Para esta ollita del carro es para que te compres carro, es para que no te falte comida. El guayro de buena suerte, el cuti cuti, es para que no te caiga nada lo malo. ¿Es similar el otro también? Igual, similar el sapito de buena suerte, la ollita también igual. La abundancia para que no te falte comida. El maíz igual, el cuti cuti también para que no te caiga nada lo malo. La manita es para el trabajo. En nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo Padre milagroso Señor de Bucada Derramele bendiciones a estos hermanos Hermanos que han llegado de este lejos Bendícemelo Señor Ames la sabiduría, la inteligencia Se han brillado, bendícemelo Señor Plata, dólar, euro, que no le falte a esta familia Se han brillado, de salud, curamelo, sanamelo Señor de Bucada, Señor de Imaruco, Señor de Cuanca, Señor de Coyorico, Señor de Tatapancha Señor de San Isidro, labrador Mamita Copacabana, vergencita milagrosita Mamita Candelaria, vergencita tichapi Santa Rosita, mamita, consejo mamita En este lugar puedes encontrar una variedad de platos típicos de la zona Y de toda la región punena Cada edición les mostramos una región rica en cultura Tradición, costumbres, lleno de encantos y enigmas Vistura Musical se despide Hasta la próxima edición La región de San Isidro La región de San Isidro